¿Pero qué hacen ahí esos bichos? Están quitándome las vistas. ¿Qué te pasa, morgaña? Pareces muy enfadada. Pues claro que sí. Me he despertado y he visto que hace un día muy bonito. Pero cuando he ido a ver las flores del campo por la ventana, ¿sabéis qué me ha encontrado? Unos bichos feos y horrorosos en la leñera. ¿Bichos feos y horrorosos? Vamos a echar un vistazo. Pero morgaña, son caracoles. Pues eso, bichos feos y horrorosos. Con una joroba como la clave de Fag. ¿Qué hacen en nuestra leñera? Morgaña, en primer lugar, no es nuestra leñera. Debes saber compartir tus cosas y tus espacios. El campo es de todos. En segundo lugar, los caracoles se juntan cuando llega la primavera para hacer la danza de los caracoles y así celebrar de nuevo el buen tiempo. ¿Danza? ¡Pero si no se mueven ni uno! Mira, morgaña, los caracoles se mueven muy despacito. Pero pasito a paso van avanzando y consiguen todo lo que se proponen. Como por ejemplo el realizar esta danza tan bonita. Si tienes paciencia y los miras atentamente sin pestañear, verás cómo comienza su baile primavera. Está bien, está bien, lo intentaré. Aunque ya sabéis que no tengo mucha paciencia. Mira, esta vez os voy a hacer caso. ¡No aguanto más! ¡No se mueve ni uno! Bueno, amigos, ¿habéis visto qué figuras de cerámica ha puesto el granjero en la leñera? ¿A que parecen de verdad? ¿Figuras de cerámica? ¡Por todas mis telarañas! ¡Ah! Llevo dos horas mirando. Odio a los caracoles y a las figuras y a la cerámica y a la danza y a la primavera. Y... ¡Ah! No, 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 no.